Bueno, estoy aquí en la bahía de Salinas A ver, echen un vistazo a esta playa, es increíble Hay alquiler de jet, esquí, moto acuática Hay salidas en lo que es yates Realmente es alucinante esta playa, azulita Es realmente, realmente hermosa Hermosa, le va a gustar muchísimo si vienen A ver si se animan también a venir así como yo La gente recontra buena gente, hay peruanos Ahí tienen negocios por aquí Así que espero que les guste Este billete está hecho por ustedes Para que gocen un poco de mi experiencia acá en Ecuador Nos vemos